Uno de los grandes orgullos de Costa Rica es su compromiso histórico con la conservación del medio ambiente. Todos conocemos los datos, pero no está de más recordarlos. Un 20% de nuestro territorio está constituido por reservas y parques nacionales, dos de los cuales son patrimonio de la humanidad. Costa Rica es considerado como uno de los 20 países con mayor biodiversidad del mundo, con 4% de las especies del planeta. Como si fuera poco, seguimos produciendo energía eléctrica con fuentes 100% renovables y siendo noticia en el mundo por ello. Sin embargo, en el tema ambiental, como tico hay una cosa que siempre me ha molestado y me sigue molestando hasta el día de hoy. Esto. Según estudios de Preserve Planet, los ticos consumen 662 millones de botellas plásticas al año, unas 3.500 por familia anualmente. Una botella de plástico dura hasta mil años sin degradarse y su mayoría termina en ríos y mares. Eso, muchachos y muchachas, no es coherente con un país ecológico como este. A nivel mundial, los expertos calculan que para el 2050 habrá más plástico que peces en los océanos. Suave, 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 suave. ¿Entendieron ese dato? Más botellas que peces en el mar. ¿Cómo llegamos hasta acá? En tiempos de nuestros abuelos, la mayoría de los envases eran reutilizables. ¿Se acuerdan del lechero? Lleva la leche en botellas de vidrio. Llegó el lechero, llegó bailando. Llegó el lechero, llegó cantando. Entonces, ¿por qué estamos usando tanto plástico? Entonces, el plástico es sumamente cómodo. ¿Por qué? Porque es versátil, es aislante, es liviano, es resistente, es genial. Pero no necesitamos que todo venga en plástico. Entonces, por ejemplo, las botellas desechables o las bolsas que nos dan en el súper, nos las dan por pura comodidad. Es comodidad inmediata, porque a largo plazo es una desgracia. Pero esa comodidad inmediata, de cortísimo plazo, es la que valoramos sobre cualquier otra. Entonces, por eso es que se populariza tanto. Pero también, justamente, por eso es que es tan relativamente fácil empezar a quitarlo del día a día. Porque todas esas, digamos, los dos ejemplos que más marcados son las de botellas y las de bolsas de súper, no las necesitamos. A las de las botellas, otro problema enorme son las bolsas. La gente las utiliza un momento, nada más mientras lleva las compras a la casa y después las desecha. Muchas gracias. Pues es el mejor del dinero. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, la respuesta es el reciclaje, ¿verdad? No, porque solamente el 14% del plástico se recicla. En Costa Rica solo el 1% de los desechos son procesados de manera separada. La clave entonces, más que reciclar, es reutilizar. Empezamos a trabajar con bolsas plásticas porque es un material que dura miles de años en degradarse. También su uso es de 15 a 20 minutos, entonces por eso nosotros nos esforzamos en el no uso de bolsas plásticas. Entonces, gracias a esto hemos logrado cuantificar que ya tenemos desde el 2014 3 millones de bolsas menos en el planeta. Ya obteniendo un 50% de las transacciones sin bolsa, podemos eliminarlo completamente. Yo sé que tenemos los números en contra, pero una de las cosas que nunca me voy a cansar de recalcar en estos videos es el poder de uno. Hoy mismo, vayan y cómprense una botella de agua reutilizable. Para ir al súper, consigan bolsas de tela y no vuelvan a usar estas, las de plástico, para cargar compras. Si se les olvida, pidan una caja de cartón. ¿Y las bebidas? Pues optar por materiales reutilizables como aluminio o vidrio. Y por supuesto, no pidan pajilla. No olvidemos que somos nosotros, los consumidores, los que decidimos qué queremos apoyar con nuestras compras. Compartan este video para seguir creando conciencia y causando un cambio positivo coherente con nuestros valores ambientalistas como país. Nos vemos la otra semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!